Shakira se encuentra como ya hemos visto muy activa en sus redes, publicando y haciendo felices a sus fans. En esta ocasión se filtra una imagen de Shakira y en Miami, en la mansión de Versace, lugar cargado de historia y de glamour, donde ella luce un look muy sencillo, una playera larga de color negra, unos jeans y sus zapatos converse de plataforma, y su larga cabellera suelta, donde la artista aparece acompañada de un caballero. Los fans de Shakira esperan siempre con ansias las novedades de la cantante. Shakira sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas de la industria. Se ha convertido en una figura única, debido a su talento, a su carisma, dejando huella en la música latina. La mansión de Versace es un lugar sofisticado, lleno de historia y de glamour, donde el lujo y el arte se entrelazan. Es un inmueble lleno de lujosos detalles arquitectónicos. La empresa Versace fue fundada en 1978 allá en Milán. Gianni Versace es una de las principales firmas de diseño de modas a nivel internacional, y es un símbolo de lujo italiano en todo el mundo. La firma Versace alcanzó en el año 1980 la celebridad mundial, gracias a una sagaz asociación con estrellas del mundo del espectáculo. Las estrellas de Hollywood y los cantantes de música pop empezaron a elegir esta marca para vestirse en sus fiestas y en sus conciertos. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, déjanos tus comentarios y de antemano te agradezco tu apoyo. Ahora los medios y los mismos fans están especulando acerca de que quizás este glamoroso escenario sirva de fondo para un nuevo, emocionante y vistoso video musical de Shakira. Acompañada de un pequeño grupo de estilistas, se menciona y se especula mucho acerca de que Shakira podría ser la nueva imagen de la prestigiada marca de lujo Versace. Esperemos a que llegue este momento, mientras tanto no olvides visitar mi canal y checar mi contenido donde encontrarás información de tu agrado.